Estamos visitando este importante mercado que entrega productos del subsidio, estamos con la representante de la empresa SAS, a quien estamos realizando algunas consultas de frente a la calidad de los productos, pero principalmente es de frente a los precios. Entonces ella me indica que los precios de venta de los productos del subsidio es igual el precio que entregan a una beneficiaria del subsidio como el precio que venden a cualquier persona de público. Entonces no sé si sobre ese tema, yo le estaba preguntando si ha recibido algún reclamo por parte de algunas beneficiarias de frente al precio, que sea más caro el precio que están entregando ustedes frente al precio que existe de otros productos en el mercado. A la pregunta del viceministro, por favor, queremos saber si existe alguna denuncia al respecto de sobreprecio acá en el Cinesas. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. No, la verdad no, no hemos tenido ningún reclamo, ninguna situación en ese sentido, más bien hemos tratado siempre de acomodar el supermercado y de todos los productos que se entregan en subsidio para las beneficiarias de una forma que ellas se acomoden al recojo de sus productos. No hemos tenido reclamos en ese sentido. Gracias.